¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Más cronin! Estamos en la posada Concepción, a punto de empezar a acabar el encuentro entre UDEC y PANGUE. UDEC juega al lado derecho de la cancha, con su característica camiseta dorada con azul. A la izquierda de la cancha juega PANGUE de verde y amarillo. ¡Más cronin! 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 ¡Más cronin No se olviden que las fotos del partido pueden ser encontradas en Rugby Actualidad. Por tal de la comunidad del rugby penquista. 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 ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Sí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Papá! ¡Cárgale, cárgale! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Deja ahí, vale! ¡Deja ahí, vale! ¡Vuelve! ¡Argo! ¡Argo! ¡Vá, tenando! ¡Estamos teniendo boca! ¡No, rápido! ¡Referido! ¡Referido! ¡El lado! ¡Bien! ¡No, rápido! ¡No! ¡No, rápido! ¡No, rápido! ¡No, rápido! ¡Ada, rápido! ¡No, rápido! ¡Mira! ¡Mira! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, señor! ¡Casco Marillo! ¡Casco Marillo! ¡Casco Marillo! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Bien! 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 Vamos, vamos, vamos. ¡Velo! ¡Son completos! ¡Velo! ¡Velo! ¡Ve la! ¡Ve la pregunta! ¡Ve la! ¡Ve acá! ¡Muy bien! ¡Ve, arriba! ¡Ve! ¡Ve, arriba! que feo al fondo Macrón iba a tener que poner un crono allá verde y pintar público había un arbolito que era bien bonito ahora podemos ver la deforestación las heridas de la madre naturaleza no es que parece que está dando más plata la venta de pasto que los socios de golf la plata, la plata la plata mueve a este país señores lo cual nos hace preguntarnos ¿qué mueve a Macrón? ¿por qué hacemos esto? nos cuestionamos estaremos locos y luego un poquito aprovechamos de agradecer a UDEC por el apoyo que nos dan sin ustedes no sería posible grabar este partido mandamos un saludo también a la gente de Pangui que está grabando nuestra derecha esperamos que también les sirva la grabación no, no, son de Pangui ahí voy a hablar con ellos después para ver si pudimos ayudarnos con la difusión de los videos y todo ¡por qué vaya bien! ¡1, hello! mail patrón me la dedo money patrón Trae de pangue Se abre el marcador 5 a 0 Piso afuera Piso afuera Me retracto señores, el marcador se mantiene en empate Luka! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Con versión, el marcador queda 12 para Orec, 0 para Panque. Ahora es un buen momento para irse a los comentarios y escribir 21 2.00 Try Dudeca. ¡A la wea! ¡A la wea! ¡A la wea! ¡A la wea! ¡Gun. No se olviden de que las fotos del partido de hoy día se pueden encontrar en Rugby Actualidad. Hola. Dime. Necesito que me ordenen los 15 pobres que están ahí. O que alguien del equipo. Es que yo no sé de ninguno de los equipos. No, en realidad soy de UDEC. ¿Entró? No. El marcador se mantiene 12 para UDEC, 0 para Pange. Pero todavía se tiene que ir a uno integrado. ¡Vamos! 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 ¡Bien cuadro! ¡Bien! ¡Bien cuadro! ¡Bien cuadro! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! ¡Aaaand! ¡Bien! ¡Dale, Tubi! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Bueno, va aquello que salga aquí! ¡Aaaand! ¡¡Bien! ¡Mira! ¡Espera! ¡Bien! ¡No detalles candidates! ¡No! ¡ indicated! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Martín, tú se cae! ¡Martín! ¡Martín! ¡Sigue con él! ¡Llega, Franco! ¡Llega, suelta! ¡Llega! ¡Llega, deja! ¡Estás libre! ¡Vamos, Andrés! ¡Llega, Gila! ¡Llega, Gila! ¡Llega, Gila! ¡Sigue, Eru! ¡Eru! ¡Maperos, firme! ¡Maperos! ¡Mile! 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 ¡Tantilo! ¡Vamos! 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 ¡Mile! ¡Pasó ya! ¡Tantilo! ¡Mile! ¡Lava la otra! ¡Mile! 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 ¡Mile ¡Seguro! ¡Vamos, vamos! Gracias. El marcador queda 17 a 0, ¿verdad? Sí, sí. El marcador queda 17 a 0, ¿verdad? Sí, sí. Sin conversión, el marcador se mantiene 17 para Odek, 0 para Panje. ¡Vale, Español! ¡Vale! 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 ¡Vale, Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Que buena! ¡Try DUDEC! El marcador queda 22 a 0 Algo muy buen momento para escribir 32 2 puntos 0 0 Excelente jugada DUDEC y try ¡SALDO! 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 Conversión El marcador queda 24 a 0 A favor DUDEC Inicio ¡GINACIÓN! ¡GINACIÓN! ¡JAP gliosi! ¡Que gallo! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquídate! Ahora es... 27. ¡Tray Dudek! El marcador queda 27 a 0. O 24, puede ser también. No, perdón. 27 a 29. Sí, pero iban segundo por poner un partido más que no se vea. Conversión. El marcador queda 29 a 0 y termina el primer tiempo. Estamos a punto de comenzar el segundo tiempo entre Udek y Pange. El primer tiempo terminó con 29 puntos a favor de Udek y 0 para Pange. Pange sí tuvo un try muy cercano pero fue sacado fuera de la cancha. ¡Vamos! ¡Dónde es! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, Pange! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que arreglarlo! ¡Vamos! ¡Esta es! ¡Esta es la jugada! ¡Vamos! ¡Esta es! ¡Fuego! ¡Esta es! ¡Esta es el pantón! ¡Dale! ¡Esta es! ¡Esto es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es! ¡Gracias! ¡Gracias! No se olviden que pueden recibir el video y denlo en cámara lenta con el engranaje abajo a la derecha. Un jugador muy querido. ¡Gracias! 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 Conversión. El marcador queda 29 para UDEC. 3 para Pange. ¡Vamos la U! Vamos a comer, adelante, una olla de herido. 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 Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer, adelante, una olla de herido. 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 Vamos a comer, adelante, adelante. Bueno, adelante, otra olla de herido. Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos. Allá, vieron, vieron. ¡La prende, la prende! ¡Ahí está! ¡Qué madre! ¡Legrito, legrito! ¡Bien, coche! ¡Bien, coche! ¡Bien, coche! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Jedras! ¡Vámonos! ¡A la segunda cairse! ¡Oh, Briggias! ¡Legrito! ¡Bien Nacho! ¡Vá atrás, vá atrás, vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Dale Murdoch, tú! ¡Dale Murdoch, tú! ¡Dale Murdoch, tú! ¡Dale Murdoch! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 8 goles con 22 atajadas. No, 8 atajadas con 22 goles. ¡Tay Dudek! El marcador queda 41 a 6. Perdón, 41 a 9. Quedan aproximadamente 8 minutos para terminar el partido. ¡Negro! ¡Negro! Gracias por ver el video. ¡Conversión! ¡Excelente batalla! El marcador queda 43 a 9 a favor de UDEC. 53 a 9. Rectifico. El marcador queda 53 a 9. ¡Tiro! ¡Dale, Pablo! ¡Dale, salte, salte! ¡Ahora! ¡Ahora, chicos! ¡Fuera tú, fuera tú! ¡Despliega, gordo! ¡Pablo, sale ahí! ¡Despliega! 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 ¡ Mmm, ah! ¡Vamos a finales! ¡Dale, hola! ¡Dale,are! ¡Dekelero! ¡Tero haciendo así! ¡Dale, guau, guau! ¡Dale! ¡Dale, guau! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale,a! ¡Dale! ¡Dale,á! Con conversión El marcador queda 53 Pero de 12 Para Pañe Que está bien el Rafa Que salga el garré ¡Gracias! ¡Regalo! ¡Aguántalo! ¡Aguántalo! ¡Los contra uno! ¡Derecha! ¡Apúñalo! ¡Apúñalo! ¡Uno, uno, uno! ¡El apoyo! ¡El apoyo! ¡Marcelo, sale ahí! ¡Marcelo, sale de ahí! ¡Contodo! ¡ amphasta la montaña! ¡Ven, ven, ven! ¡Trata! ¡Ven! ¡Ven! ¡Luzgarre! ¡Ven! ¡Todo! ¡Luzgarre! ¡Apúñalo! ¡Pero! ¡CO guaraná! ¡Ven! ¡No, no, 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 no! muy buena bajada de pangue, marcador queda 15 para pangue, 53 para Odek 15 para pangue, 15 para pangue, 15 para pangue pero buenos pateadores que tienen nada, pangue si, muy buenos pateadores pero uno fue palo, no no fue palo me decía, ni siquiera fue pero tenia, tenia sumar mucho valencia onda con el chapán que si que quieres jugar con la cabeza tía si, si, los errores se pagan ahí, se los cobran todos si, miro arriba hombre salvante, fiel a lo, déjala, déjala no lee, mierda mía, mierda debo se lo mete elé ¡Dale! ¡Dale! ¡Atene! Está regalo, regalo, regalo Noirmate Nosotras! ¡Apollo! 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 Están los últimos minutos de partido Bangui lo está dando todo ¡Apollo! 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 ¡Bien canonizado! ¡Apollo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Apollo! ¡Vamos! ¡Descansen! Paine discute su estrategia para lo que probablemente va a ser la última formación fija del encuentro. Marca Orba, 53 para DEC, 15 para Paine. ¡Centro! 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 Primera, primera, la ley, primera. ¡Los chicos, anteriores de la pata! ¡Ah! ¡Y los cababos por el centro de la cancha! ¡Nos hay uno, noventa va! ¡Cantro! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Bien, bien, bien! ¡Leo Pablito! ¡Vamos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vaya la U! ¡Vaya acagar un live! ¡Vaya acagar un live! ¡El poni verde! ¡Cambia, 94, Ranta Fai! ¡Cierre el 5 de mí! ¡Cierto! ¡Va con gol! ¡Lea a la 5 de mi! ¡Bien! ¡Bien, Nacho! ¡Bien! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Buenas decisión! ¡Guardarla acá! Hay que guardarla, no regalarla. ¡Hijo! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¿Loransmieres? Lo visual del pelo, los esp Guardi Camila ¡No va a marcho! ¡No va a marcho! ¡Aca! ¡Bien! 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 ¡El marcará queda 58 a 15 a favor de Budeck. ¡No te necesitaste! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Toma, no consume. Pase. ¡No, no! No quiero que me quise. ¡No, no, no! ¡No se va a lo contrario! ¡Gol! Sin conversión Termina el encuentro Entre UDEC y Pange 55 puntos para UDEC 15 para Pange Muchas gracias, no se olviden de comentar Suscribirse y compartir el video con sus amigos Perdón, el marcador quedó 58 a 15